Siguiendo con este Teletón 2011 Caminemos Juntos, no podía dejar de pasar este evento, alguien que se dedica a ayudar a los demás, una persona que la verdad nos da muchísimo gusto que esté apoyando esta noble causa, el profesor Gaudencio Hernández Burgos. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien, pues aquí como tú bien lo dices, apoyando a los que más necesitan, apoyando a aquellos que tienen la esperanza y que bueno que hoy con el Teletón 2011 tenemos esa gran oportunidad de seguir dando la oportunidad a la gente que más necesita para que pueda seguir adelante el beneficio para todos los más necesitados. Nos da muchísimo gusto que gente como usted apoye esta noble causa, porque sabemos que hay muchos niños que no tienen los recursos necesarios para poder resolver toda esa discapacidad que tienen o la dificultad que se les hace venirse, transportarse y que personas como usted que vemos que se preocupan, no nada más por esta causa, sino que sabemos que anda trabajando en diferentes actividades. Bueno, pues nuestra formación es docente, somos maestros, trabajamos con niños discapacitados también, con niños normales, pero bueno, en ese sentido, nuestra formación y nuestra vocación de servicio como maestros nos conlleva a seguir trabajando por el bienestar de todos. Muy bien, ¿algo más que quiera agregar a nosotros para Digital Veracruz? Bueno, pues agradecer a Digital Veracruz esta gran oportunidad y qué bueno que están participando en este Teletón, transmitiendo a todo nuestro Estado, a todas las comunidades, pues para que se den cuenta de que siempre habrá gente preocupada, habrá organizaciones preocupadas por el bienestar de los que más necesitan y de veras muchas felicidades a ustedes. Hacemos muchas felicidades.